Ah, 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 dice, 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 dice Comenzó como una aventura y terminó en una locura Y cantando un vallenato debajito de la luna Se colpito de escultura, jura que me lo escritura No hay un solo día, gris que un beso tuyo Tú me duras, ma Esa dosis de calor y humedad Se convirtieron en mí otra mitad Para mi caroma no se lo quieba Pero de la cura de mi ansiedad La vida es corta, ma, y quiero aprovechar Cada segundo de la vida que mi Dios me da Para tu lado estar, pa' beber y bailar Porque si tú no estás, nada está en chimbama Me gustas tanto Que lo pediste Que sea mía el que le dé luz a mi vida que hice Que sea mía el que le dé luz a mi vida que hice Que sea mía el que le dé luz a mi vida que hice Que sea mía el que me aguanto Que sea mía el que me quise Que sea mía el que me quise La canción para recordarte que le añadiste A mi vida el amor que le faltaba A mi vida el amor que tanto necesitaba Me gustas tanto Quiero pedirte Que sea mía el que le dé luz a mi vida que hice Que sea mía el que le dé luz a mi vida que hice Que lo aguanto Que se escribiste Esta canción para recordarte que le añadiste A mi vida el amor que tanto necesitaba Chao Chao Chao